jipsy's risky chicken tender o lo que viene siendo cristiano el mejor pollo que te vas a comer a este lado del mississippi recetón de pollo frito voy a usar pechuga de pollo cortadas super finas y esto es muy importante ponles primero un poquito de sal vas a poner también un toque de comino y el resto de las especias van a ser la mezcla risky chicken que preparamos hace unas semanas ponle bien por encima un toque de pimentón ahumado de la vera y para terminar el toque que lo va a hacer muy diferente que lo va a llevar a la luna remolacha rallada importante que sea remolacha fresca mezclado todo bien y lo deja reposar siguiente paso en un bol te vas a poner un huevo ponle un poco de sal media cucharadita de azúcar moreno otra media cucharadita de bicarbonato o polvo de hornear y lo mueves bien raya le ahora encima el resto de la remolacha pones dentro le pones más o menos un vaso de harina remueves bien y vas añadiendo leche hasta que te quede una pasta cremosa y fácil de manejar esta es la textura que quieres cremosa pero consistente sácate el pollo y verás está totalmente empapado de remolacha y aquí viene algo importante vas a coger dos tiras las vas a pegar y vas a dejarlas como si fueran una sola de esta manera conseguirás que el pollo esté totalmente alineado las pasas por harina con cuidado que no se despeguen las pasas por el mejunje rosa y las vuelves a pasar otra vez por harina vete directo al fuego y sigue haciendo lo mismo con todos coges una pieza otra pieza las pegas harina mejunje otra vez harina cortatelos en trozos y les vas a poner lo que para mí es el complemento perfecto fíjate lo que te decía tienes dos capas de pollo perfectamente alineado y súper jugoso gipsis risky chicken tender ponle ahora un montón de siracha por encima zumo de lima y a comer bestial y 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 ¡Gracias!